El Instituto nos aporta siempre las posibilidades de que el trabajo médico sea muy reconocido, los pacientes siempre están muy bien cuidados y nos permite trabajar con los últimos avances científicos y técnicos en nuestro campo de la oftalmología. Aportan sabía nueva, aunque los conocimientos básicos son importantes, evidentemente, y la experiencia, como en cualquier faceta laboral, es un grado, pero de todas maneras nos ayudan a enseñarles cosas nuevas. Los reyes en general, y más quizás los de refractiva, son muy importantes para nosotros, porque, primero, porque comparamos opiniones con el resto de compañeros, en el resto del país existen muchas clínicas también oftalmológicas, y siempre comparamos objetivos, comparamos técnicas, medios materiales, entonces siempre en esa comparativa nos viene bien saber dónde estamos y saber qué es lo que piensan los demás de nosotros también, entonces es bueno, siempre es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!